Lo primero que vamos a hacer es, tenemos costillas Baby Back de nuestros amigos de Redondos y las vamos a cortar en tiras entre hueso y hueso. Luego tenemos panceta sin hueso y sin piel, también de nuestros amigos de Redondos, y las vamos a cortar en tiras. Una vez que la tienen lista, vamos a llevar una olla con abundante agua, cebolla, ajo, apio y sal. Vamos a poner a hervir, esto le pueden poner también un pedacito de zanahoria si gustan, y vamos a poner a hervir ahí nuestras carnes por unos 25 minutos. Los 25 minutos se cuentan desde la ebullición. Luego de esos 25 minutos, vamos a coger morcillas y chorizos y también los vamos a poner a hervir, pero solo por 10 minutos. La carne se queda ahí. Una vez que tenemos todas las carnes, las retiramos, las secamos en papel absorbente y las vamos a llevar a fritura profunda. Retiramos todas estas carnecitas y las vamos a acompañar con unas guarniciones que les va a explicar Javi. Y les explico antes la salsa guacamole, que es súper sencilla. Es una salsa de palta, salsa de guacamole, que solamente tienen que machacar una palta madurita, echarle cebolla en cuadraditos sobre uno A, tomate en cuadraditos o con casé. Le vamos a echar culantro picado finamente, o chifoná, que ya lo conocen ustedes, limón, sal, pimienta y un chorrito pequeñito de aceite, si gustan. Revuelven y ya tienen el guacamole. Ahora Javier les va a contar los demás acompañándonos. Listo, vamos a hacer tres guarniciones, yucas, papas y unos patacones. Las yucas las lavan, las pelan y las zancochan en agua con sal. Las papas igual, las lavan, son papas cócteles, son chiquitas, es en el toque, y las zancochan en agua con sal. Los plátanos los van a pelar y los van a cortar en tonelitos de 3 a 4 centímetros, los van a freír en fritura profunda, y una vez que estén listos, los van a escurrir un poquito, los van a chancar desde arriba, con la idea de lograr un patacón. ¿Han visto los patacones? Y esto lo van a volver a freír en aceite caliente. Una vez que estén crujientes y deliciosos, los sacan y echen la sal en el momento en el que el aceite todavía está caliente encima, para que la sal se diluya en el aceite y se adhiera bien al plátano. Listo, eso es todo. Buenazo. Un detallito, chicos, en el caso de la morcilla y el chorizo, una vez que los retiremos del hervor, las cortamos en monedas y ahí los llevamos a fritura profunda. El guacamole está rico, salvo que la sal no la ha mezclado bien, porque siento grumitos de sal en algún lado y en otros lados que no tiene tanta sal. Se ha secado un poquito la proteína y el patacón... Santiago, ibas bien cuando le estabas dando forma. Ha sido un tema de aceite, de la temperatura. Tu guacamole, Santiago, ¿qué pasó? ¿Te faltó algo o qué? Es que ahorita que probé el de Ivana, me di cuenta, creo que no le puse la cebolla. Patacones acróbatos. Falta fritura. Falta tiempo de fritura a una temperatura un poco más baja, porque ya se le estaba quemando. Lo que pasa es que la ha puesto a temperatura muy alta y muy corto tiempo, entonces se ha arrebatado y adentro ha quedado que le falta crocantez. La temperatura del aceite estaba muy caliente, pues, añito, pero bueno, hay que seguir avanzando. La carne también la ha resecado, ha tenido aquí un exceso de temperatura de entrada, entonces ha resecado toda la proteína externamente, pero sal también. Esto es increíble, ha secado la morcilla. No es feo porque no es un producto feo, pero no es una textura tan agradable. ¿Crees que tus compañeros se van a tomar en cuenta que falta la guacamole? Espero que no, que se lleven de los sabores. Leila ha escogido unos plátanos pintones para el patacón y está aguachento, tiene un sabor distinto, el patacón normalmente es de plátano bien verde y ha cortado muy delgadita la panceta, pero el guacamole me gusta mucho y las cocciones de la yuca, de la papa están bien. Ahora muy delgada, Leila. No me dijiste eso antes. Mira esto. Perfectamente flexible, es decir, perfectamente mal hecho. El sabor del guacamole, sal también. Santiago Suárez. Aquí siento que le ha faltado sal en el guacamole, sal en el cerdo, pero me ha gustado mucho la presentación y las texturas. ¿Tú crees que tus compañeros van a coincidir con la misma opinión del jurado? No sé, la verdad. Yo creo que a veces el jurado piensa una cosa y nosotros pensamos otra, entonces no tengo idea. Lo único que me gusta es el patacón otra vez. El guacamole no me ha gustado y me parece que ha secado la costilla otra vez. Gracias, Javier. Gracias. De verdad que me alientas a seguir cada día más. Acá la proteína, la costilla está muy seca y le falta sal también. Sal al guacamole también. Leila Chihuán, tu turno. En este plato no están ni las morcillas ni los chorizos, que sí los hizo, pero no los llegó a colocar. Me faltó ni chorizo. Y la morcilla también. La puse al lado y no la serví. Uy, ay, ay. Pero está allá, o sea, lo pueden probar. A mí me ha gustado la fritanga. El chancho está jugosito. Siento que los patacones se quemaron un poquito. El guacamole está muy sabroso y las cocciones están correctas. ¿Tú crees que tus compañeros tomarán en cuenta que no tiene chorizo y morcilla tu plato? Es probable. Es probable. Bueno, veremos, veremos si lo toman en cuenta ellos. Patacones sí se han pasado mucho, porque ya el grado de tostado ya huele inclusive un poco a quemado. Y se ha pasado un poco acá la cocción que ya lo resecó. En ese caso, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa eso a mí? O sea, me podía ocurrir que lo peor estaba en mi plato. No, tiene que estar en el plato de la profe Pati. Me ha gustado mucho el guacamole. Sobre todo que le ha dejado trozos. Aparte está tan cremosa que si la dejas en trozos, se te va a deshacer en la boca. Y eso es lo que ha hecho. Lucir su producto. Yaco Eskenazi, pon tu plato al medio para que la gente pueda probar. Uno de cada cosa. Cuatro, cuatro, cuatro. Le pasó la acidez aquí al guacamole. La cocción de la morcilla también está bien. Hay que tener cuidado aquí con la sal, con las proteínas, porque si no lo sazonan previamente... No pega tanto. No, no, no. Está un poco bajo. ¿Tú crees que tus compañeros van a votar por ti? No, de ninguna manera. ¿Por qué? ¿Por qué no crees? Porque tú sabes que... Eres odiado aquí, eres el enemigo número uno a todos tus compañeros. No, mentira, estoy bromeando. Depende de ellos, de si les gusta el sabor, ¿no? No sé. Al momento de zancochar y retirar, había que echar un poquito de sal y creo que ahí han fallado algunos. El patacón está muy bien, está perfecto. La yuca sí está cruda, Yaco. Le eché sal al patacón y le eché sal al chanchito. Pero bueno, ya también a veces mucha sal, a veces poca sal. A estas alturas de mi vida ya no sé qué cosa sería. ¿El chorizo está ok? ¿El morcillo está ok? Pero no había mucho que hacer ahí. La yuca está cruda. La carne de la costilla está recontra seca. Honestamente, no la disfruto en lo absoluto. Y el guacamole tiene estos tropezones de palta, pero se le ha pasado la acidez y ha aguachentado la palta. Es decir, no tiene textura rica. Qué pena, porque los patacones están brutales. Ivana Iturbe, tu turno. Nelly Rossinelli, por favor, dinos el nombre de la persona que para ustedes ha cocinado la mejor fritanga. ¿Quién se lleva el mejor sobredorado? Para nosotros, el mejor primer plato de la noche fue... El plato de... ¡Jaco Eskenazi! ¡Opa! ¡Jaco Eskenazi! ¡Buena! A pesar de las críticas sobre mi guacamole amargo y mis cositas, he ganado mi sobredorado. Ahora vamos a ver quién se lleva el sobre plateado. El premio de los participantes, señores. ¿A quién eligieron ustedes ahí adentro como la persona que ha cocinado la mejor fritanga esta noche? Y esa persona es... ¡Jaco Eskenazi! Señores, Eskenazi, el día de hoy no sé cómo lo hizo. ¿Qué será? ¿Qué habrá aquí? Ojalá que sean buenos beneficios. Por favor, quiero que abra el sobredorado. Tendrás las yucas peladas. Muy bien, señor. Muy bien, saque el contenido del sobredorado y cuéntenos qué hay adentro. Léalo y después volteélo. Tendrás la ayuda de tres compañeros en diferentes momentos de la preparación. Muy bien. No me llames. Tú fijo, fijo estás. Doble beneficio. ¡Wow! Oye, ¿Jaco hoy día se ha levantado con el pie derecho? En el mano. ¿O no se ha bañado? Una de dos.